Konnichiwa, esta es la parte 2 de una serie, si no viste la parte 1 tendrás que ir a verla para entender mejor la historia, en la descripción te la comparto. Dicho esto, comencemos. La historia continúa mostrándonos a Satellizer que ha sido detenida por una semana luego de su batalla contra Miyabi. Una de las profesoras llega hasta su celda y la deja ir luego de haber cumplido su tiempo de detención. Mientras se dirige a su residencia se cruza con una pelirroja de tercer año llamada Ingrid, también conocida como la protectora del orden. La reina intocable le pregunta si está allí para vengar a su amiga, pero Ingrid le revela que utiliza sus poderes para castigar a cualquiera que intente sembrar el caos en el sistema jerárquico de la academia. Ingrid le advierte que se busque un limiter para el día siguiente, para hacer un duelo, y así poder hacer justicia por el caos que Satellizer causó. Mientras tanto, Hiragi que se encontraba por el lugar escucha la conversación de las dos chicas. Ante esto, se apresura a buscar a Arthur y a Kazuya para contarles lo que escuchó. Arthur hace saber al grupo que Ingrid ocupa el séptimo lugar entre las de tercer año, y que es mucho más fuerte que Miyagi. Ya que Satellizer no tiene un limiter, Arthur y Hiragi le advierten a Kazuya que no sea el limiter de Satellizer. Sin embargo, Kazuya se levanta y se va sin decir una palabra. Kazuya se dirige al lugar de Satellizer. Al no recibir respuesta, decide entrar sin permiso. Da unos pasos más hacia la habitación y recorre el espacio. Sus ojos se fijan en un diario rojo y la curiosidad se apodera de él. Cuando se acerca para tomar el libro, Satellizer sale del baño y le dice que se aleje de su diario. Mientras Satellizer se apresura para tomar su diario, se resbala y cae accidentalmente sobre él, revelando más de lo que le hubiera gustado. Más tarde, Kazuya se disculpa por entrometerse en su intimidad y le dice que solo ha venido a buscar una respuesta a su propuesta de que él sea su limiter. Ella le pide que se vaya ya que no está interesada. Más tarde esa misma noche, Satellizer se dirige a su encuentro con Ingrid, la cual demuestra ser extremadamente fuerte cuando sujeta a la reina por la cara con una mano y la estrella contra la pared. Sin embargo, Satellizer consigue liberarse de las garras de Ingrid con una fuerte patada. A continuación, ambas despliegan sus armas y se ensarzan en un feroz combate que logra despertar a los demás alumnos. Durante la pelea, Satellizer se ve superada por Ingrid en todos los sentidos. En un intento desesperado, Satellizer activa su poder de aceleración, pero esto no resulta ser un problema para Ingrid, ya que contrarresta su ataque fácilmente. Ingrid ataca utilizando una técnica de sueño que consiste en crear cuatro imágenes de ella misma. Este poder le da la oportunidad perfecta para golpear significativamente a Satellizer, mientras Kazuya y los demás observan. Antes de que Ingrid dé el golpe final, se distrae con la llegada de su limiter, Leo. Llama a los espectadores para preguntar si alguno de los chicos de primer año está dispuesto en convertirse en el limiter de Satellizer, pero nadie responde. Sin embargo, antes de que Ingrid y su limiter realicen el ataque, Kazuya llega corriendo, gritando que él será su limiter. En ese momento, Ingrid le advierte a Kazuya que al ser su limiter, entonces él también cargará con las consecuencias. Él acepta y se arrodilla para recibir el bautismo, que hará oficial su asociación. Sin embargo, Satellizer se niega diciendo que el ritual del bautismo le disgusta, ya que odia que la toquen. Ingrid está harta y le dice a Leo que lance una congelación para poder terminar la pelea, pero antes de que pueda terminarla, Kazuya lanza un congelamiento, lo que le toma por sorpresa ya que no debería poder hacerlo, pues aún no está bautizado. Debido a esto, Ingrid se distrae lo suficiente como para que Satellizer tome la oportunidad para tomar ventaja en la batalla. Sin embargo, Ingrid activa una habilidad especial que le permite moverse libremente dentro del congelamiento. Ante esto, Kazuya activa el modo de congelamiento aún más fuerte, lo cual logra inmovilizar por completo a Ingrid. Ganesa aparece y explica por qué Ingrid está tan obsesionada con la ley y el orden. Resulta que hace un año, un grupo de los primeros años fue enviado a una exposición, cuando de repente fueron atacados por unos novas. El grupo entró en pánico y rompió su formación. Se enviaron refuerzos para acabar con la amenaza, pero la líder del pelotón, Marin, que era la mejor amiga de Ingrid, no logró sobrevivir. Debido a esto, ella culpó al pelotón por no apegarse a las reglas. Ganesa le explica entonces a Ingrid que Marin no murió en vano, ya que ella le pidió al pelotón que se retirara mientras ella contenía el ataque. Al descubrir la verdad, Ingrid se sienta en el suelo y llora por la muerte de su amiga, pero ahora sabiendo que murió siendo una heroína. Pasamos a la ladera de una montaña donde Rana está pasando por un ritual y unos monjes le dicen que vaya a buscar al hombre de su destino que la guiará. De vuelta a la institución, a los estudiantes les enseñan que una vez que una nova se materializa en la tierra, detiene el movimiento en un radio determinado, también conocido como congelación. Y el trabajo de un limiter es romper esa congelación para permitir que su compañera Pandora mate al alienígena nova. Después de la clase, Kazuya y sus amigos están discutiendo el tema de esta, cuando de repente aparece Satellizer y le pide a Kazuya que le acompañe. Sin dudarlo, Kazuya va detrás de ella dejando a Arthur y a Hiragi sorprendidos. Al llegar al tejado, Satellizer toma la mano de Kazuya y la coloca en su mejilla, ya que ella disfruta de su toque. Satellizer le dice a Kazuya que lo aceptará como su limiter, siempre y cuando él acepte no pasar por el ritual de bautizo. La pareja va a la cafetería para celebrar su unión. Mientras comen, ella le invita a ir a su habitación más tarde esa noche. Cuando el momento llega, Kazuya se dirige al dormitorio de Satellizer. En el camino, se encuentra con una nueva estudiante llamada Rana. Al verlo, ella corre a darle un abrazo. Kazuya la ayuda y la lleva hasta la oficina de la directora para que pueda registrarse. Una vez que la deja allí, vuelve a retomar su camino a la habitación de Satellizer junto a sus amigos Arthur y Hiragi. Estos se horrorizan de que Satellizer quiere emparejarse con Kazuya sin un bautismo, y dicen que solo lo hace para aprovecharse de sus poderes. Mientras se despide de sus amigos, se topa con tres estudiantes de segundo año que fueron derrotados por Satellizer en una batalla anterior. El trío decide atacar a Kazuya ahora que saben que es el limiter de Satellizer. Hiragi intenta intervenir, pero es abatida por los estudiantes. Cuando Arthur ve esto, decide ir a buscar a un maestro. Sin embargo, es retenido por una de las chicas. Ella lo ataca golpeándolo fuertemente en sus partes nobles. Kazuya ve cómo golpean a sus amigos, decide activar su habilidad de congelamiento para detener a sus atacantes. Sin embargo, cuando intenta acercarse a sus amigos para ayudarles, se desmaya por el agotamiento. Debido a esto, las chicas se liberan del congelamiento y se lanzan a atacar a Kazuya, ya que han comprobado que es demasiado poderoso como para que se empareje con Satellizer. Pero su ataque es detenido por Rana, que pudo sentir la activación de congelamiento por parte de Kazuya. Ella cree que es el hombre de su destino que el monje le mencionó. Las tres chicas deciden atacarla por interrumpir su paliza, pero Rana muestra una increíble habilidad y fuerza al derrotarlas a todas. En otro lugar, Satellizer se prepara para su noche con Kazuya, pero Arthur llama a su puerta para informarle de que está inconsciente y ha sido trasladado a la enfermería. Cuando llega al hospital, Satellizer ve a Rana esperando, lo cual le hace sentirse celosa y este sentimiento crece un poco más cuando descubre que Rana fue quien salvó a Kazuya. Los médicos salen para notificar a Satellizer que Kazuya está estable, por lo que le dan permiso para verle. Mientras tanto, en la cama del hospital donde se encuentra Hiragi, Rana informa tanto a Arthur como a Hiragi que se ha trasladado a la escuela para encontrar a su hombre del destino. También revela que tiene seis estigmas implantados en su interior, mientras que Hiragi solo tiene dos. Rana les confiesa que finalmente ha encontrado su alma gemela y que esta no es otra que Kazuya. Sin embargo, la pareja advierte que él ya ha sido emparejado con Satellizer, la chica que conoció en el pasillo. Kazuya se despierta a la mañana siguiente y descubre que Satellizer está dormida al pie de su cama. Más tarde ese mismo día, en clase, Rana se presenta a sus compañeros de segundo año y elige específicamente un pupitre justo al lado de Satellizer. Rana le aclara sin tapujos que la razón por la que estaba en el hospital era porque quería estar al lado del hombre con el que está destinada a estar. Más tarde, Rana es emparejada con Ganesa para un enfrentamiento. Ganesa se ve fácilmente superada por las habilidades de Rana y al final Rana es detenida por su profesora. Esta batalla es vista por algunas alumnas de tercer año, que quedan impresionadas ante las habilidades de Rana, así que empiezan a idear un plan entre ellas. En la cafetería, Kazuya pregunta por qué Satellizer es conocida como la Reina Intocable. Arthur le explica que una vez fue alumna de la Academia Genética del Este, donde hirió tanto a su limiter que este no pudo recuperarse. Entonces fue suspendida y trasladada a la Academia Genética Oeste para empezar de nuevo. Sin embargo, se produjo un incidente, luego de que un limiter de segundo año la tocara por accidente. Satellizer se enojó tanto que golpeó fuertemente al estudiante. Tanto Arthur como Hiragi reiteran su advertencia para que Kazuya renuncie a su deseo de ser el limiter de Satellizer, ya que podría terminar igual que su último limiter. Su charla en la mesa es interrumpida por Rana, así que tanto Arthur como Hiragi se excusan para dar a Kazuya un tiempo a solas con la nueva chica. Mientras los dos se acercan un poco, una celosa Satellizer interrumpe su conversación y le pide a Kazuya que la acompañe al tejado. Mientras los dos llegan a la azotea, una alumna de tercer año llamada Atsia se acerca a Rana y le dice que Satellizer está jugando con Kazuya, ya que no tiene intención de hacerlo su limiter oficial. Agrega que está haciendo eso porque las habilidades de Kazuya son superiores y ella quiere tomar ventaja de eso. Rana está bastante enfadada por esta revelación y decide hacerle una visita a Satellizer para que puedan tener una discusión. Las dos se dirigen a una arena donde Rana le dice a Satellizer que sabe cuáles son sus intenciones con Kazuya. Agrega que ella será una mejor compañera para él, ya que ella no tiene intenciones de utilizarlo. Satellizer le dice que ya ella y Kazuya llegaron a un acuerdo y se voltea para retirarse. Sin embargo, Rana la agarra por el hombro lo que hace que Satellizer responda con una sonora bofetada. Rana también responde con una bofetada y luego reta a Satellizer a una batalla. Atia observa desde lejos y parece satisfecha al ver que su plan está funcionando. En otro lugar, Kazuya no es consciente de que dos damas están luchando por él. Se dirige a su habitación pero no logra encontrarla allí. Sin embargo, consigue su ubicación gracias a dos chicas que están hablando. Cortamos a las dos damas teniendo una tremenda batalla, en la que ambas están a punto muerto. Pero todo cambia cuando Rana activa una habilidad que aumenta sus poderes físicos y le permite igualar la velocidad de Satellizer. Rana toma la ventaja y se impone ante la reina. Sin embargo, Satellizer no tarda en adaptarse y le propina un par de buenos golpes. Las dos se recuperan para un enfrentamiento final en el que Rana sale victoriosa mientras que Satellizer cae al suelo. A pesar de sus heridas, Satellizer se pone de pie, demostrando así su gran espíritu de batalla. Sin embargo, Kazuya irrumpe y pone fin a la pelea. Comienza a explicarle a Rana que Satellizer no lo está utilizando, sino que fue él quien le insistió para que lo aceptara como su limiter. La discusión se interrumpe a mitad de camino cuando sale Atia, junto con otras dos alumnas de tercer año a retar a Rana y a Satellizer a una pelea. Y así termina la parte 2. Para ver la tercera parte no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar un like para ayudar al canal. ¡Gracias por ver! ¡Sayonara!